Era con Brea Frank y Chino Aguacate. ¡Señor Aguacate! Dígamelo, señor Ibrea. ¿Cómo le fue con las ofertas del Black Friday? ¿De Black Friday? Ey, 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 ey. Óigame, ¿qué tramposos son estos comerciantes? ¿Qué te hicieron, mío? Lo primero fue que noté, yo tomé mis notas, muchos artículos que fueron subidos de precio la semana pasada. Dios mío. Para bajarlo a Black Friday, que fue casi lo mismo que costaba, bajaron como dos pesos. Sí. Y lo que vi fue que muchas de las ofertas, la mayoría, eran para televisores. Sí. Que según me cuentan, son muchos televisores que son reparados, que lo devuelven, lo arreglan, lo meten en su caja para atrás y te lo ponen ahí. Y cuando vienen unos que son nuevos, son de una marca extraña que nadie la conoce. No, no, pero para... Y usted se lleva de la pantallota, que son 60, que son 55. Y cuando ustedes abren su caja, es un disparate. No, cálmate. No abuso. Cálmate, cálmate. Lo primero es que no se dice reparado. Revildiado. No, nosotros le decimos refurbish. Ey. Refurbish. Refurbish. No, no, ¿con qué? Trámelo con todo, Tony. No, oye, bien estaba loco eso. Porque, mira, por ejemplo, yo fui a Bulma por la mañana, como a las 7 y media, yo estaba levantado ya. Oye, y la gente sacando televisión y dejando la caja ahí, porque no es lo que viene en el carro. Sí, 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 sí. Y dejando la caja ahí mismo. Sí. A mí sin querer. Increíble. Eso es. Además, la marca de televisor ya no importa mucho, porque la mayoría... No es el tamaño lo que la gente compra. Sí, no, y que la mayoría la hace la misma compañía. La hace la misma... Ah, pero una marca rara, de que Fuji, vaya. No, eso es duro, eso es duro. No, eso es una agrupación. A mí sin querer, yo fui a comprar algo a Walmart, de repente, el jueves en la noche. Y dio la casualidad que era a las 6, cuando estaba llegando, y ellos comenzaron el Black Friday a las 6 del jueves. Ah. Y yo veo ese mardito gentío que viene para arriba de uno. Y yo, ¿por qué es esto? No, no, que Black Friday, pero yo, pues, mañana. Sí, sí. No, ellos arrancaron ahora. Anda. Vi dos gordas, dos señoras de mayor volumen. Excel. Peleando por un televisor de 55. ¿Quién ganó? Que estaba en 127 dólares. Ah, ¿y quién ganó? No, yo dejé el precio. Yo le dije, cojan un 08 gallimóchenla. Se vendieron, se vendieron en este Black Friday 7400 millones de dólares. Yo me los halló ching. Sí, según las estadísticas, ha sido lo más bajo. Wow. Está bien, está bien ahí, para ayudarlo. Pero lo que pasa es que ya las personas compran todo el tiempo y las tiendas hacen ofertas siempre también. Creo que los comerciantes, niños de grandes tiendas, tienen que hacer una evaluación de la gente que va a trabajar ese día. ¿Cómo así? En Target, ahí en el Bronx, había una fila de alrededor de 20 o 25 minutos y después que uno está llegando, la muchacha de la caja dice Ya mi tú no terminó, ya yo cerré, ya de aquí para allá no entiendo más a nadie. ¿Cómo? ¿Por qué dijo ella? Ya yo voy a cerrar, yo me toco a mi tú y yo también ella. De aquí para, de la gorda para allá no entiendo más a nadie. Ah, pero era pío la distingancia. Ha, 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 ha.